Bueno, primero, buenas tardes. Buenas tardes. Siempre digo lo mismo, 3 a 0 no se discute. Sí, creo que... Yo te explico, con vos puedo hablar, ¿puedo tener diferencias como podés jugar o no? Yo estoy muy claro para todo lo que uno quiera hacer una nota. Por eso te digo, 3 a 0 no se discute. No, no se discute. Sabemos que no fue un resultado, fue abultado por el tema de las excursiones. Creo que los primeros 20 minutos, como dije, la verdad que nos costó un poquito. Nos costó de ese juego que tuvimos después de la excursión. También, como te digo, la excursión la generamos nosotros con una bolcha, creo, de Diego para Johnny. Esas excursiones que hacen que después el partido se abra. La verdad que nos dejó mucho espacio español. Y empezamos a manejar la pelota y eso es lo que mejor hacemos. Manejar, intentar jugar. Como en el segundo tiempo, bueno, Aníbal nos pedía eso, se puso un poco loco. Pero bueno, creo que capaz que adentro de la cancha veíamos esas ganas de ir a hacer el otro gol. Y capaz que teníamos a estar más tranquilos. Matías Quiroga, el miércoles en la cancha de Amiante Brown, ellos estaban entrenando, yo viendo la reserva. Me decía, ojo que es un equipo que juega bien a la pelota. Pero claro, a ustedes se les simplifica con el hombre de menos que tienen ellos. Creo que me parece que ellos con el hombre de menos se retrasaron y le dio espacio a esa planta. Sí, sabemos que juegan bien, que tienen una base armada el año pasado. Hoy intentamos mucho los pelotazos para París y para que baje la pelota. Y nos complicó, capaz que yo creo que una peinada y un remate del otro delantero nos complicó. Pero bueno, sabemos que esto es un fútbol, tenemos que corregir muchas cosas. Porque bueno, no nos conformamos con este 3-0. Nos quedan 17 finales y tenemos que corregir mucho para estar ahí arriba. Ahora viene un rival que, yo no sé si es difícil o no es difícil, pero es una cancha chica donde van a jugar. ¿Eso lo tienen que estudiar también? Sí. Porque ya perdieron una cancha chica como comunicaciones, a eso me refiero. Sí, sabemos que son canchas complicadas, son canchas que capaz que se nos hace difícil tener el juego que necesitamos. Pero creo agrupándonos, siendo un equipo corto, la verdad que podemos lastimar. Es la realidad, sabemos que Feni viene de jugar, de ganar, viene en alza, con un equipo nuevo. Pero bueno, nosotros también tenemos un equipo que confió mucho en pleno en el chico, porque la verdad que hoy es un gran partido. Y creo que vamos mejorando fecha tras fecha, es la realidad. ¿Siguen teniendo todavía los delanteros de Atlanta esa negatividad de no poder convertir? Sí, son rachas. Ojalá que el próximo partido, cuando nos toque jugar, seamos eficaces y ellos puedan convertir. Porque eso también da la confianza a nosotros mismos, también. Creo que Luis y Lucho hacía el gol, que después le quedó el rebote al pelado, creo que hubiese sido distinto. Pero bueno, creo que vamos a generar muchas situaciones de gol para que ellos puedan convertir. Yo le decía a Barría, que cuando entró con Tolosa entraron dos chicos, entre comillas, con hambre de triunfar. Que no hicieron plata, que recién empiezan su carrera futbolística. Eso también es importante en un equipo donde hay muchos veteranos, entre comillas. Sí, es un equipo nuevo y creo que los chicos lo vienen haciendo bien, como Barría, Guglielmo. Tolosa. El chino, Tolosa, la verdad que la del turco. La verdad que son todos chicos que quieren crecer, que tienen hambre de campeonato, de ascender con el club. Tanto los grandes como los chicos, creo que estamos dando un grupo muy bueno. Y la verdad que creo que hay que felicitarlos a ellos dos, porque la verdad que entraban y son de un gran partido. Este era un partido que no se podía ni siquiera empatar. Se juega en la cancha Atlanta, Almirante ganó de visitante, puede volver a ganar de local. Entonces, es importante esos tres puntos, no importa si el rival se quedaba con nueve o no se quedaba con nueve. Sí, creo que había que ganar como se, la verdad era la realidad, porque sabemos que es un campeonato corto. No podemos dejar puntos en el camino y menos de local. El local es donde más fuertes nos tenemos que hacer y sabíamos que era un partido clave. Era una final para nosotros, la jugábamos como tal. Los primeros minutos no quisimos, capaz de tirar pelotazo nos obligaron también, porque el equipo del rival también juega. Pero bueno, tenemos que corregir eso. Con 11 contra 11 teníamos que corregir muchas cosas y bueno, después eso nos hizo mucho más fácil. Después de Phoenix le viene una seguidiza de, entre comillas, candidatos al ascenso. Son estudiantes, Morón y defensores. Quizás contra equipos que peleen como con Atlanta se les haga más fácil y tengan más espacio a ustedes. Sí, creo que el año pasado eso lo vivimos. Más en esta cancha. Más en esta cancha. Le ganamos a Almirante, le ganamos a Barraca. A defensores. A defensores. A Morón. A Morón. Creo que equipos que vienen a jugar de igual a igual. Creo que nos dejan mucho espacio. Y somos un equipo que casi pareció al del año pasado. Contragolpeamos muy rápido. Tenemos jugadores rápidos por afuera. Tanto Johnny como Lucho también son rápidos, igual que Franco. Tenemos el ingreso de Tolosa, de Julián. La verdad que tenemos un equipo de rápido de mitad de cancha para atrás. Tenemos que corregir un poquito los favs para que no nos crean situaciones. Y después creo que tener esa tranquilidad para abrir el partido. ¿Cómo terminaste después de estos 90 minutos? Bien. Había mucho calor dentro de la cancha, pero creo que terminé bien. La verdad que me he alcanzado porque hicimos un desastre muy bueno. Y la verdad que estamos muy bien. Te agradezco mucho. Te agradezco.